Información de última hora, vámonos contigo, Carlos Tejeda, ¿dónde estás y qué está pasando? Así es, Anita, un fuerte choque en el que se ven involucrados una camioneta que estamos observando en este momento en la imagen de mi compañera Luis de la Cruz, un vehículo en color negro y una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Asuntos Internos, que, bueno, pues en el cruce de José María Izazaga y Simón Bolívar se impactan estos dos vehículos, dejando como saldo cuatro oficiales lesionados, así como la mujer que conducía la camioneta negra. Han llegado hasta este punto paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes a bordo de la ambulancia 260 van a trasladar a dos de estos oficiales lesionados. Tenemos una ambulancia más, la número 300, se encuentran los otros dos lesionados que también viajaban en esta unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, van a ser trasladados a un hospital cercano, seguramente aquí a la calle Álvaro Obregón, en donde se encuentran algunas unidades hospitalarias, justamente para continuar con su atención debido a las lesiones que presentan estos cuatro elementos. Se encuentra cerrada la vialidad en este momento el bloque de carriles de extrema derecha de José María Izazaga, justamente por la presencia de todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como las unidades de emergencia que han llegado hasta este punto. Vemos cómo quedó esta unidad de asuntos internos totalmente destruida, debido a este fuerte impacto que se registró hace unos minutos. Es la unidad marcada con el número 437 SU, que insisto, dejó a sus cuatro ocupantes gravemente lesionados. La mujer también ya fue atendida. En este momento una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya la tiene enganchada para en unos minutos más poderla retirar de esta zona y, por supuesto, poco a poco ir liberando el bloque de carriles de extrema derecha, donde se registra este fuerte accidente. Sin duda, un número importante de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han dado cita en este lugar. Ya tenemos importantes afectaciones viales debido al cierre de estos carriles. Y, bueno, se espera que en los próximos minutos ya sea restablecida la circulación en este punto con dirección hacia el eje central. Mucha precaución para nuestros amigos automobilistas. Otro claro ejemplo de cuando no se respetan los límites de velocidad, no se respeta la luz roja del semáforo, en lo que puede acabar esta situación. Por lo pronto, así las cosas, mi querida Anita, desde la zona centro de la capital. Oye, querido Carlos, ¿se pasó la patrulla El Alto? ¿Iba hacia un destino en particular? ¿Qué pasó? Bueno, todavía no se nos ha dicho esa información. Acaba de ocurrir, no tiene ni 10 minutos que se da este fuerte accidente. Entonces, serán las investigaciones pertinentes que se realicen en los próximos minutos para determinar qué fue lo que ocurrió. Bien lo dices, si esta unidad de asuntos internos iba a una emergencia, si alguno de los dos vehículos se pasó la luz roja del semáforo, habrá que esperar justamente lo que determinen las autoridades correspondientes. Es importante decir, justo en este cruce se encuentra una cámara del C5 que esperamos haya grabado el momento exacto en el que se registra este fuerte accidente y sobre todo que haya captado el momento de quién tenía la luz, en este caso roja del semáforo, quién no... Perfecto, gracias, creo, Carlos Tejeda, por esta información de último momento. Ojalá que todos se recuperen favorablemente. Gracias. Así es. Buenos días.